Bienvenidos a otro programa de tu oráculo y el mío. Soy el Tortilla. Sencillo, dame tu oráculo, dámelo, dame tu oráculo. Es lo único que te voy a decir, dámelo, así yo trabajo, te lo cuido, estoy un poco calentito. Estoy la mayoría del tiempo solo acá en casa y me dedico a tu oráculo, calentito, dámelo, dámelo, te va a gustar. Me escribe la señora Marisol, una abuelita, pobrecita, una abuelita que quedó viuda y dice que revisando las cosas de su marido encontró 50 mil dólares que el abuelito tenía guardado y que tiene miedo, perdón, 50 mil dólares que no sabe qué hacer y tiene miedo que se lo robe. Claro, abuelita, acá los dólares en Europa no sirven. Mirá, vamos a hacerme una cosa, yo te mando 50 mil euros y vos me das los 50 mil dólares, no te hagas problema. Mano a mano lo cambiamos, ¿sí? Y después yo te ayudo a llevarlo al banco. Te mando a un banco amigo y lo depositas ahí, que yo quédate tranquila. Confía en mí. Nos vemos en el próximo programa. ¡Paja! Decir al de la imprenta de Acarlado que me imprima 50 mil euros en billetes falsos que tenemos un negocio para hacer y preparate que vamos a cambiar el coche. Me tenés que ayudar, vamos a la casa de una viejita que tenemos que hacer un favor. Y te voy a comprar un coche nuevo. ¡Wacha mía! ¡Paja! De algo hay que vivir, porque si no, no alcanza para comer.